paquetito y este sí que lo acabamos de recibir os lo enseño por aquí por este lado para que no sepáis lo que es así que lo pongo en la mesa y prepararos que lo abrimos esto por aquí qué tal familia muy buenas a todos y bienvenidos como siempre a mi canal de youtube guapa la báscula esta que tenemos aquí nueva colaboración con la empresa joe du que se puso en contacto conmigo me han enviado esta báscula y la verdad que la hemos probado muy poquito porque me la enviaron hace tan solo unos días pero que muy muy contento ahora os pondré imágenes de cómo funciona todo pero la verdad que estoy encantado y es que a diferencia de esta báscula con otras tradicionales o con algunas que ya son inteligentes y se mueven por el rango de precio que luego hablaremos de ésta ésta nos va a dar muchísimos más parámetros que otras básculas en concreto nos dará hasta 23 datos corporales como pueden ser el puntuaje corporal el tipo de cuerpo que nosotros tenemos imc estado nutricional peso músculo grasa visceral cantidad de agua masa ósea peso graso nivel de proteínas peso ideal control de peso control de grasas control muscular edad corporal peso sin grasas y todo esto nos ayudará a intentar conseguir nuestro objetivo de afinar un poquito de cara a los objetivos de 2021 y a saber si estamos haciendo las cosas bien o por si por el contrario tenemos que cambiar algunas cosas y es que porque coger una báscula inteligente como ésta y no una báscula normal bien pues mira yo peso 80 kilos y tengo un amigo que pesa 80 kilos pero pesa o sea pero mide 20 centímetros menos que yo eso sí el tío está mazado se pesa en cualquier báscula y le sale sobrepeso obviamente me dirá 167 no llega al 170 y pesa 80 kilos ahora el tío está súper súper fuerte entonces cualquier báscula tradicional te indicaría que su imc es de sobrepeso si por el contrario analizamos todos estos datos que esta báscula nos da vemos que tiene un porcentaje de grasa mínimo que está muy fino pero que tiene unos niveles musculares espectacular y es por eso que el peso no es determinante sino que hay que analizar los datos que esta báscula nos da a mí me daría exactamente igual llegar a esos objetivos en 77 78 kilos si dentro de esos kilos el porcentaje de grasa es mínimo puedo empezar a perder peso muy rápido perder también grasas y músculos llegar con 78 pero que mis niveles de grasa sean superiores entonces con esta báscula que tengo aquí además de lo guapa que está así con un cristal templado en negro chulísimo vamos a medir todos esos parámetros y vamos a ir jugando para alcanzar ese punto de finos que tenemos que llegar a 2021 una cosa que también me ha gustado muchísimo y que no conocía de otras básculas es que es recargable la batería que incorpora nos dicen que es de larga duración y que tan solo tarda en cargarse la vamos a dejar normalmente por la noche pero ésta se va a cargar en unas 24 horas y nos da y ojo a esto para dos o tres meses de uso diario está como estáis viendo aquí cuenta de cuatro electrodos bien diferenciados que los vemos aquí y que va a soportar hasta 180 kilogramos de peso no dice que han metido aquí una nueva tecnología que se llama vía que es la impedancia bioeléctrica que nos va a garantizar pesadas rápidas y precisas pues ya hemos conocido todos los parámetros todas las características de esta nueva báscula que voy a empezar a usar a partir de ella y cómo vamos a usarla en lo que vamos a hablar ahora bien lo primero que tenemos que hacer nos llega el paquete lo abrimos y veremos un librito como este dentro de este libro nos vamos a nuestro idioma que viene en varios idiomas y aquí vemos que trae a ver si enfoca la cámara ahí lo tenéis un código qr ésta nos lleva directamente nos llevará directamente a descargar la aplicación si no tenía activados los permisos para descargarla no pasa nada los activáis en vuestro teléfono y automáticamente aplicación instalada eso sí debemos de seguir todos los pasos que nos indican y también pues todos los otros valores que nos pide tienen que ser preciso nuestra edad nuestra altura ya que todo eso puede condicionar los resultados que nos dará la báscula una vez tenemos ya descargada la aplicación activamos el bluetooth de nuestro teléfono y automáticamente una vez que nos pesemos le damos a permitir la ubicación y la y la conectividad gps con nuestro dispositivo tanto android como sistema ios no hay ningún problema nos pesamos y automáticamente báscula y teléfono conectado nos saldrá en la aplicación iniciar peso le damos y en prácticamente un segundo dos segundos tenemos la medición hecha si nos recomienda el fabricante que aguantemos unos 10 segundos pesándonos aunque la báscula ya indique que está hecho para que así los parámetros y los resultados de las mediciones que nos da sea todavía más preciso yo creo que ya hemos explicado qué es este producto que nos va a dar cómo funciona pero va a quedar todo muchísimo más claro si lo explicamos en un caso práctico aplicación descargada conectada e iniciada así que vamos a proceder a pesarnos esto lo vamos a dejar aquí le tendremos que dar a comenzar pesaje antes de subirnos importante descalzarnos dejamos esto por aquí dejo aquí la cámara y le damos comenzar peaje pesaje y nos subimos como veis aquí al momento ya tenemos nuestro peso y aquí un informe de nuestra condición física deciros también que podéis si la compráis podéis meter a toda vuestra familia ya que es compatible déjame subir esto aquí ya que es compatible con muchos perfiles no voy a tener ningún problema en que se pese toda la familia no tendréis que estar seleccionando ahora se pesa tal ahora mi hermana ahora mi madre no simplemente con que la persona se pese directamente ya manda los datos al perfil de la persona ya que lo detecta al momento vamos a ver el informe no ha salido de peso 79 a ver si esto enfoca 79 con 85 bien pues aquí ya tenemos todos los datos que nos ha registrado como veis 20 del 10 a las 2 y 9 que no hemos pesado y este 94 de aquí sería la puntuación que nos da la báscula aquí vemos tipo de cuerpo me da atlético y lo guapo es que te va diciendo dónde estás situado y si estás más cerca de una zona o de otra como veis aquí pues mi cuerpo atlético estamos de acuerdo mi nivel de nutrición y lo podéis leer el estado nutricional está estrechamente relacionado con la ingesta de alimentos la digestión la absorción y el metabolismo y su calidad puede utilizarse como uno de los criterios para identificar grado de salud y enfermedad tengo una nutrición normal digamos que a día de hoy estoy saludable nuestro peso como hemos dicho antes 79 con 85 kilos y un imc de 22 con 83 y esto que es lo que os decía veis este puntito de aquí ese sería yo si en algún momento sobrepasó la barrera de los puntos 25 estaría en sobrepeso y si por el contrario me voy a 18 con 4 estaría ya en delgado porcentaje de grasa corporal tenemos un 16,71 deciros que esto es un pelín más bajo ya que estoy pesado con ropa y después de comer si tenemos unos niveles de masa muscular bastante buenos veis aquí que estamos situados en excelente y eso quiere decir que porcentaje de grasa bajo y muy buen nivel de músculo eso quiere decir que somos muy eficientes aquí vemos el porcentaje de grasa visceral esa grasa más difícil de bajar está en 5 con lo cual lo tenemos en normal y estamos bastante alejados de tenerla a alto ya que tendríamos que subir 10 5 puntos para llegar hasta 10 y si es verdad que esto es bastante difícil de reducir pero también de subir esto y esto me importa muchísimo para antes de las carreras el porcentaje de agua corporal cuando estamos cerca de una carrera esto no puede estar en normal tiene que estar en excelente esto si me sirve muchísimo a la hora de planear sobre todo los ultra nuestra masa ósea nivel de hueso que tenemos nosotros el tejido óseo de 3 con 54 un parámetro normal y que poco tendremos que hacer nuestro y mb el nivel de calorías que quemamos que tumbados en el sofá si yo me paso 24 horas tumbado en el sofá simplemente por respirar por vivir pues que quemaría unas 1932 calorías dato también muy importante ya que si cogemos estas calorías y le sumamos las que nosotros usamos las que nosotros quemamos con el entrenamiento nos dará un valor aproximado de todas las kilocalorías que podemos consumir a lo largo del día para así crear un déficit calórico en el caso de que queramos perder algo de peso nuestra masa grasa tenemos 13 con 34 kilos que eso hay que bajarlo pero ya tendremos que quedarnos muy cerquita de delgado pero tampoco en exceso ya que la grasa es combustible para nosotros nuestra masa músculo esquelética de 44 y como veis estamos en un valor excelente ya que por encima de 43 con 20 es un valor excelente nuestra masa de agua un 48,55 masa de proteína aquí también cuando estemos cerca a ver que esto se ha desenfocado cuando estemos cerca de las carreras esta tendrá que estar en el valor excelente ya que es súper importante la proteína que nos va a cuidar los músculos nos va a ayudar a recuperar mucho más nuestro peso ideal nos da una aproximación de 74 con 31 estos valores ahora mismo están en cero porque acabo de empezar a usar la báscula y obviamente pues no tiene referencia mía la edad del cuerpo pues mira 23 yo tengo 24 años así que estoy prácticamente igualado porcentaje de proteína 18 con 0 6 y nuestra masa corporal magra que es la medida de masa muscular que hay en un cuerpo 66 con 51 fijaros qué cantidad de valores y como yo hablando cada uno como los podemos orientar a nuestro objetivo a no es a mejorar nuestro rendimiento en el trail running y ya lo habéis visto familia fijaros cantidad de parámetros que no está que nos da esta báscula de john du marca que no voy a hacer sincero yo no conocía pero que prácticamente por lo que vale que es lo que vamos a hablar ahora y la cantidad de parámetros que nos da es espectacular bien el precio de esta báscula tal y como me ha llegado a mí la báscula con su caja el cable para cargarlo es ahora mismo está en amazon a 29 con 99 y aquí os traigo la buena noticia y es que tenéis aquí abajo un 5% con el código que tenéis aquí en la descripción del vídeo para que os salga todavía mucho más económica veremos más vídeos veremos cómo evoluciona esta báscula cómo somos capaces de llevar esos parámetros y orientarlos al rendimiento en carrera de montaña y todo esto hará que volvemos sobre el monte y así que nada familia os dejo el enlace de compra y el código de descuento aquí abajo espero que a los que os animéis os guste yo por ahora estoy encantado los datos son precisos me cuadran con los valores que yo ya tenía así que todo genial y nada familia nos vemos en próximos vídeos dejarme aquí en comentarios cualquier cosita que o bien sacamos vídeo o la resuelvo individualmente por correo por comentario por instagram o por donde sea y muchas gracias por estar ahí chao